Yo venía a tomar el colectivo, como todos los sábados a veces me toca trabajar, vengo a esta garita, tomo el colectivo, espero el colectivo a las cinco y media y vienen dos muchachitos de acá al lado, se paran para tomar también el colectivo, pensaban que eran colectivos pasajeros. Y bueno, uno me agarra del cogote y agarra y me tira al medio de la calle y el otro me patea, sin piedad, y me sacan la mochila. Y yo lo único que pensaba que en mis pies, en mi padre, que están en el cielo los dos, que me cuiden. ¿Temió por su vida? Sí, porque cuatro veces ya me va pasando en esta misma garita, cuatro veces. Nos decían, bueno, la toman por el cuello, la arrojan a la calle, la patean, sin mediar palabras, simplemente querían llevarse lo que tenían. La mochila de trabajo, solamente me llevaron la mochila de trabajo, mi equipo de trabajo, nada más. Lo único que se llevaron. ¿Esto fue todo muy rápido? Muy rápido y venía un policía de aquel lado que no me pudo asistir. Corría, pero no me pudo asistir el policía. No llegó, no llegó. Estos jóvenes estaban a cara descubierta, pudo ver hacia dónde salieron, ¿no? No, llevaban el barbijo hasta arriba, capucha, y ¿qué lo va a conocer? No, no lo conocía. Ya estoy cansada de los robos, que los colectivos vengan a la hora, que te marquen una hora, y no vienen a la hora, que haya policía cuando nosotros venimos a trabajar, porque nosotros, los empleados públicos, salimos temprano a trabajar. ¿Es una zona, está iluminada? Sí, 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 está iluminada, pero los shorts no le importan nada. La última vez se me escondió uno acá, y de ahí me sacó el arma, dame la mochila, y se la tuve que dar. Estos dos jóvenes del día sábado, ¿pudieron ver si estaban armados? No, no, no estaban armados, solamente era entre dos y a pegarme, siempre da. O sea, ¿no fue solamente una patada, como usted mencionaba? No, 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 varias patadas, todas en el cuerpo me pegaron, todo. Nos decía, con mucho miedo, sin poder dormir. Ahora fui a mi médico, no puedo dormir, estoy asustada, y hablé con mi director, para que me cambien de sector, para no trabajar más de mañana temprano. Ellos van a buscar la solución de cambiarme de sector. Pero no es la cosa que me cambie de sector, tiene que hacer algo el Estado. ¿Tiene que salir a trabajar tranquila? Exactamente, tengo que salir a trabajar tranquila, porque soy madre sola, tengo que mantener a mis hijos, y el Estado tiene que hacer algo por la mujer, porque ya es demasiado como la golpean a las mujeres para ir a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!